Yo les he dicho, cuando ustedes, señores de la MUT, quieran volver, ahí está su sillita vacía, para que se sienten y nos pongamos a hablar en serio de los problemas reales de la patria. No de que dame un cargo en el Tribunal Supremo, que dame un cargo en el CNE. No, 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 aquí no hay repartidera de cargos. O de que suelta a no sé quién que está involucrado en el asesinato de no sé cuántos venezolanos el 11 de abril, no. No, aquí no va a haber impunidad. Vamos a hablar de los grandes temas, de la sociedad, de la economía, de los grandes temas, de la seguridad. De eso es que yo les he dicho a ellos, vamos a conversar. Vamos a hablar de los grandes temas de la estabilidad política, de la gobernabilidad, de la unión del país. Diálogo para la unión, diálogo para la gobernabilidad, para la democracia. Ese es el diálogo que queremos. Cuando se quieran sentar, yo estoy a la orden, estoy listo para otra vez, sentaditos, nos pongamos a hablar, conversaditos, todo se puede. Así que, bueno, esperemos, pues. En el mundo, te lo digo, ven muy mal la actitud que tomó la mutua de pararse sin justificación de una mesa de diálogo democrática convocado por el jefe de Estado. Lo ven muy mal. Yo creo que la oposición hoy por hoy está en su peor momento de aislamiento internacional. No lo quieren, no los quieren en el mundo. Los ven como en el 2002, 2003. Que nadie quería nada con la oposición venezolana. Porque sencillamente, esto me lo dijo un presidente de derecha recientemente, sencillamente la oposición venezolana se dejó arrastrar a posiciones violentas por la extrema derecha, a posiciones antidemocráticas por grupos pequeños de la extrema derecha. No tuvieron la valentía para plantarse y decir ese no es el camino. No lo tuvieron. Pocos de ellos, hay excepciones, pero son pocos. No es la MUT como un grupo, como una corporación que haya dicho no es el camino, no quemen Venezuela, no maten gente, condeno a la violencia. No lo dijeron a tiempo, ni a destiempo, no lo han dicho. Así que bueno, el diálogo siempre bienvenido. Yo siempre estaré listo para el diálogo, pero el diálogo constructivo sobre los grandes temas del país. No un diálogo de cúpulos para repartirse cargos o repartirse a Venezuela. Sobre la primera pregunta que hiciste sobre cómo el gobierno no.